hola qué tal amigos de tecnología fácil bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden comprobar un audio antes de enviarlo por whatsapp para enviar mensajes de audio por medio de esta plataforma básicamente hay que oprimir este botón grabamos nuestro audio y al soltarlo de forma inmediata se envía el mensaje si el mensaje que vamos a enviar es un poco largo podemos bloquear esta barra deslizando hacia arriba y al concluir el mensaje pulsamos en enviar o pulsamos en cancelar pero en ningún momento tenemos la opción de escuchar ese mensaje previo a enviarlo y si lo que necesitas es escuchar ese mensaje previo a enviarlo lo que vas a hacer es lo siguiente vas a pulsar sobre el micrófono vas a deslizar hacia arriba para bloquearlo y al terminar tu mensaje en vez de enviarlo o cancelar vas a apagar la pantalla cuando vuelves a encender tu dispositivo vas a encontrar esto la opción para enviar ese mensaje a la basura o el botón de play para escucharlo previamente a enviarlo si el mensaje está como tú lo deseas ya solamente basta con pulsar en enviar ojalá que este vídeo te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y también te invito a que mires mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar más tutoriales mientras tanto te deseo lo mejor y nos vemos en un próximo vídeo